Celebra Bodas de Plata el Padre Miguel Martín Ríos. El pasado 17 de junio, en punto de las 12 del día, el Padre Miguel Martín comenzó con las celebraciones de sus 25 años de servicio a Dios en la parroquia de San Ignacio de Loyola, esto en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo. La celebración eucarística duró poco menos de dos horas y logró congregar a una importante cantidad de ciudadanos que fueron testigos de la celebración del sacerdote. Cabe señalar que a la celebración asistieron más de 30 prelados de la diócesis de la que él pertenece, además de personas creyentes de las comunidades en las que él ha estado dando su servicio como sacerdote y su familia. Como obsequio, recibió dos ramilletes espirituales que le ofrecían misas, sacrificios, comuniones, horas de trabajo, entre otras. El Padre Miguel, como lo conocen en San Ignacio, agradeció por el apoyo que ha recibido de algunos sacerdotes. Que Dios los bendiga y que me sigan ayudando como me han ayudado a ser un sacerdote entregado, que quiero ser un sacerdote entregado. Y sobre todo, esa misericordia y ese amor que siempre han manifestado para contigo. Al finalizar la misa, con la bendición, mencionó que todos están en sus oraciones e invitó a todas las personas a la comida que harían en su honor. Yasmín Jiménez para Cuarto de Guerra.